Y esto va para ti Chiclayo, el éxito inclusivo, esto se llama El Mix, ya no sufriré por nadie. ¿Qué? No puedo, yo quiero, las amo a las dos. No puedo, yo quiero, las amo a las dos. Presentamos un exitazo que ya te ha agrado. Éxito refrescante para este 2020-24. En la voz del maestro, Raulito Reyes, sus interpreta, nos canta. ¡Disfrútalo! Ayer yo tan borracho, perdí la foto de ella. Ayer yo tan borracho, perdí la foto de ella. Me quedé dormido y robaron mi billetera. Yo me quedé dormido y robaron mi billetera. Me alivio y mi consuelo, era la foto de ella. Me alivio y mi consuelo, era la foto de ella. Recuerdo me dijo, cuida siempre de ella. Recuerdo me dijo, cuida siempre de ella. Y por culpa del alcohol, perdí el único retrato de ella. Que trae recuerdos a ese nuevo corazón. Ayer yo tan borracho, perdí la foto de ella. Ayer yo tan borracho, perdí la foto de ella. Yo tan borracho, perdí la foto de ella. Le condido sobre su generated tape. La tuve, estupendo a la foto de ella. Lo que tiene ya tuya. Y yo tan borracho, te city doble, la tapa de ella. Solo quiero que me devuelva el retrato de ella Y yo le pido que me devuelva el retrato de ella El retrato de ella El retrato de ella El retrato de ella Y las palmas arriba, levanten la mano, levanten la mano Seguimos gozando, seguimos bailando ¡Oyeralo! Como la voz a Piura, Chicayo, Trujillo Y todo el Perú Letaliza de Chicayo ¡Exitazo! ¡Hola! En su muñeca, jugará siempre conmigo Reírse a mis espaldas, que el sol era dormido Que no sospechaba, que siempre se burlaba ¡Ay, de mi amor y de mi cariño! Mamacita, no sé usted confiada Si sus amigas no me pelaban Y entre que usted a mí me depreciaba Ella conmigo muy bien se la pasaba Ahora usted, dígame pues ¿Cómo se siente cuando le mienten? ¿Cuando le pagan con traición? ¿Cómo duele el corazón? Dígame, a ver, dígame pues Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero Y acabaron con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero Y acabaron con este amor Sentimiento para ti Metalízate, chicaio Báilalo Estudio 5 Ahora sí Sigo venado, sigo osando Pensó muñeca jugar siempre conmigo Reírse a mis espaldas Pensó que era un dormido Que no sospechaba Que siempre se burlaba Ay, de mi amor Y de mi cariño Mamacita, no sé usted confiará Si sus amigas el loco me pelaban Mientras que usted a mí me depreciaba Veas conmigo muy bien si la pasaba Ahora usted Dígame pues Cómo se siente Cuando le mienten Cuando le pagan Con traición Cómo duele el corazón Dígame, a ver Dígame pues Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron Jujeriego, bebedor Y parrandero Y acabaron Con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron Jujeriego, bebedor Y parrandero Y acabaron Con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron Jujeriego, bebedor Y parrandero Y acabaron Con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron Jujeriego, bebedor Y parrandero Y acabaron Con este amor Hora en adelante Vamos a bailar Letalízate Sentimiento original Baila que, baila que goza Letales De la cumbia Perú